casos positivos de 70,543, 208 casos activos más en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 885 distribuidos en 65 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 945 pacientes hospitalizados y 127 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 344 hospitalizados y 38 con ventilación asistida. IMSS 330. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 9247, 30 defunciones más en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias, secretario de Gobernación.